¿Por qué estás enojado? Mi vida, mi cielo, mi papayito ¿Por qué de tus caricias no siento ya su calor? ¿Acaso tienes celo mi papi, papito, tantito mío? Si yo soy tu muñeca y tú eres la adoración Pero, ay, no sé lo que me pasa, me voy a desmayar Mírame, quiero, me abrázame, bésame Que solo en tus brazos quisieras empezar ¡Ey! ¡Dale, patrillo! A ver una visita chiquita bonita con su tropita Que diga que me quieres, que es mío, tu corazón ¿Acaso tienes celo mi papi, papito, tantito mío? Si yo soy tu muñeca y tú eres la adoración Pero, ay, no sé lo que me pasa, me voy a desmayar Mírame, abrázame, quiere, me bésame Y que solo en tus brazos quisieras empezar ¡Ay, ay, ay! DJ Tanda Verde Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila, me cúmica, púzala Cúmica, púzala ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No sé cuántas veces, cada nochecita, lloro lagrimitas al amanecer Aunque soy muy rica, joven y bonita, nadie se conduele de mi corazón Siempre voy solita para mi casita, a nadie le puede mi desolación A mi diferentito le guardo el recuerdo, aunque muy chiquito lo guardo sincero Es con noviecitos y que no se alerza, aunque si un ratito lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero El dicho lo dice con una galanura, lo dice la gente con mucha dulzura Cuando alguien se mueve a la sepultura, el vivo que quede a la travesura Comadrita, 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 le consuelo el corazón Ay, llegó tarde compadrita, le ganó el de la corteón Ya, ya, ya Hace siete meses, Judy me he quedado Aunque no me cuadre, señor San Andrés Solo algunas veces me han enamorado Algunos compadres por lo menos tres A mi diferentito le guardo el recuerdo, aunque muy chiquito lo guardo sincero Busco noviecitos y que no se alerza, aunque si un ratito lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero El dicho lo dice con una galanura, lo dice la gente con mucha dulzura Cuando alguien se mueve a la sepultura, el vivo que quede a la travesura ¿Quién anda a verte? Mira papacito, ese es tu novio, es carbonerito, dígame el dinero ¿Quién anda 10 centavos de cada culito? Y aunque fuera pobre, yo no, yo lo quiero ¿A que mi hijita tan rechiflada, 10 centavitos no vale nada? ¿A que mi hijita tan sin razón, tú no lo quieres de corazón? Ay, 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 ay Mira papacito, ese es mi novio, es tortillerito, dígame el dinero Quita 20 gramos de cada culito, aunque fuera pobre, yo mucho lo quiero ¿A que mi hijita tan rechiflada, 20 gramos no vale nada? Ese muchacho te está engañando, no va a ser tiempo, te está quitando ¿A que mi hijita tan rechiflada, 20 gramos? ¿A que mi hijita tan rechiflada, 20 gramos? ¿A que mi hijita tan rechiflada, 20 gramos? Mira papacito, este es mi novio El billeterito que tiene dinero Le pegó el gordito con un milloncito Aunque fuera pobre, yo mucho lo quiero A que mi hijita está sin conciencia Pága a su lado, te voy de prisa A este gordito con su millón Si lo queremos de corazón ¡Eh, dale papito! Soy la secretaria, el señor gerente Con preparatoria y además sin lingüe Hablo castellano para mis paisanos Para los ingleses, estudia tres meses Cuando llega un cuero, siento que me muero Y aunque me preparo, ni atenderlo puedo Cuando se me acerca, con una sonrisa Ya me encuentro muerta, pues me simpatiza Él me dice, honey, ay cómo me mira Luego dice, baby, entre tanta gente Yo le digo, mister, por favor no siga Para ustedes, jefe, señor gerente ¡Chuga, chuga! Yo soy secretaria y muy competente Y que soy muy linda, opina la gente Soy la contentida, el señor gerente Pero por un güero, yo pierdo la mente Cuando dice Jani, ay como me mira Luego dice Baby, entre tanta gente Yo le digo Mister, por favor no siga Para ustedes, Jesser El señor gerente Tengo una tablita adivinadora Tengo una tablita que se llama Boisa Yo la quiero mucho, por vaciladora Ella me ha ayudado, para mis conquistas Cuando caballero, me habla de amores Yo le pido muy car, soy el consejito Ella me contesta, si tiene millones Es un buen partido, con este viejito Ayúdame esta tablita, buita Con esta tablita, hoy quise a mi gente Soy conmiguita, de toda la gente Como mis amigas, siempre están pendientes Que se los se mueren, por mi buena suerte Si un día con otro, se va mi vicente Me concentro a todas, rapidamente Como mi tablita, muy inteligente Inmediatamente, me encuentro suplente Ea, 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 ea Mita, mita, huija Y tu buena suerte Con mi buena suerte Mita, mita, huija Todas mis amigas Quieren su tablita Mita, mita, huija Y tu buena suerte Estás escuchando las mezclas De DJ Landa Verde Y viene jugando todo Mita, mita, huija Ya grita mamá, por allá no va a verguero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá, por allá no va a verguero Y viene comprando todo, todo lo que vendan En su maleta hay muchas cosas Pero hay mamá, también las garras se está llevando En su maleta hay muchas cosas Pero hay mamá, también las garras se está llevando ¡Ahí va el papito! ¡Ahí va el papito! ¡Ahí va el papito! Por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Y ahí está mamá, por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Si te preguntan no te hagas caso Porque hay mamá, también la zarra se está llevando Voy a esconderme por muchas causas Porque hay mamá, también la zarra se está llevando Y ahí está mamá, por allá ropa vejero Y viene comprando todo Nos vamos a la escuela mi amorcito Que vuela, vuela, vuela y vuela Corriendo bajo el sol yo meto un gol Con santa y con canela Y luego esa pirata, también soy otra noca Que abriquen las estrellas Va, ya va, ya va, ya va, ya va A ver amiguitos, ahí les va una finanza ¡Sí! ¡Sí! Un animalito, muy viejocito Salta que salta por todo el llanito ¿Qué es? ¡No! 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 Las niñas de la escuela, mis amigas Invitan a que juegue yo con ellas Jugamos Bollywood y Mazatena De veras que jugando son muy buenas Encuentro en el salón a mi maestro Escucho muy contento Escucho lo que dice mi maestro Todo al 100% Para cuando se aprende Escucho mi maestro Y a la gente lo ve ¿Ya vas a adivinar lo que es? ¡No! ¡El Conecto! DJ Landa Verde